Y a mis amigos que me encuentro por la barca del dolor No despertico de otra cosa, que me quedé Por el que me ama mejor de las estrellas Por el que se vienen a sentar, que nada más vengan Y a mí me encuentro por la barca del dolor A mí me encuentro por el que se vienen a sentar Por el que se viene a sentar Por el que se vienen a sentar, que nada más vengan Por el que se ven a sentar, que nada más vengan Por el que se levanten a la barca del dolor No despojas de lo que tengo en el mar Pones los ojos que me dicen que me aman Cuando me desespero, tu alma amada Todas esas noches que me amas Cuando me desespero, tu alma amada Todas esas noches que me amas Cuando me desespero, tu alma amada Todas esas noches que me amas Cuando me desespero, tu alma amada Todas esas noches que me amas Todas esas noches que me amas Quiero verte a mi corazón ¿Qué puede ser? No tengo tiempo, tengo más Porque esto no, tu alma amada Todas esas noches que me amas Y hoy que estás aquí Todos esos no, tu alma amada Todas esas noches que me amas ¡Gracias!